Es una cosa que esto inició, ya nos quedan pocos, digamos los iniciadores, ya otros se nos fueron, pero te digo que esto nos dejaron plantado algo, un compromiso muy grande de seguirlo manteniendo y como vos ves, hay muchos chicos jóvenes hoy en día y que lo están siguiendo, con su folclore, con nosotros acompañándonos en las agrupaciones y bueno, estamos como, digamos, los más viejos que quedamos son con nosotros, pero estos otros dos. Bueno, ¿cómo era el cencerro en esos comienzos y cómo ustedes fueron cambiándole un poco la cara a este espacio y qué es lo que pretenden que se siga manteniendo en esta institución? Sí, yo creo que, bueno, acá hay que agradecerle sobre todo a la Municipalidad de San Carlos que ha cedido el terreno a donde se pudo plasmar este hermoso predio, que no todas las instituciones lo tienen y bueno, nosotros somos agradecidos a eso y bueno, seguir cuidándolo y bueno, y con gente nueva que se va sumando ahora con esta gente de baile que son nativos de acá, digamos, lo vieron crecer al cencerro, crecieron acá y eso es bueno, es bueno que sigan trabajando en esto, no es cierto? Muchos hijos, nietos que los vemos corretear por el predio también. Sí, sí, yo creo que eso nos sirvió mucho porque gracias a Dios nuestros hijos siguieron la aposta, digamos, en mantener esto en vida. Hoy el presidente en su discurso del inicio mencionaba y homenajeaba a todas aquellas personas que ya no están pero que aportaron su grano de arena para lo que es hoy la institución. Sí, yo creo que el cielo nos están ayudando muchísimo, siempre están, con lo que haga el cencerro ellos están presentes y bueno, es un agradecimiento a la familia que siempre hemos tenido, apoyo, porque sin el apoyo de la familia no se puede realizar nosotros. Y ustedes como los iniciadores, un poco, ¿qué quisieran que se mantengan en esta institución, en el cencerro? Vemos, digamos, con alegría que las nuevas generaciones hayan tomado la aposta también. Sí, la verdad que es lindo que sigan, no es cierto, que no se pierda la tradición, que no se pierda esto, digamos que es una cosa que no, hoy en día está muy difícil por todos los movimientos que hay que hacer, no es cierto, los viáticos y todo, pero tratamos todo lo posible que esto no se pierda, no se pierda, luchamos, luchamos día a día y como dijo mi compañero acá, agradecemos a la nueva generación que viene, que no nos abandonaron, son hijos, son nietos y que andan hoy correteando acá. Y la Virgen que los acompaña siempre. Y la Virgen de Guadalupe que nos acompaña siempre, año a año.